La denuncia Ingresé en el 2014 al Teatro Juárez para realizar mis prácticas profesionales. Desde ese momento fui testigo de cómo el LIC Rodrigo Jiménez Escalante consumía bebidas alcohólicas durante los eventos dentro y fuera del recinto en las llamadas caravanas culturales. Incluso en una ocasión viniendo de un evento fuera de la ciudad estuvimos a punto de accidentarnos pues Rodrigo venía conduciendo en estado de ebriedad. Obtuve mi base en el 2016 como asistente de difusión artística. Rodrigo comenzó con insinuaciones sexuales hacia mi persona y con invitaciones fuera de mi trabajo a lo que siempre me negué. Después me propuso realizar desvíos de recurso público, ser prestanombres para facturar a los artistas del programa Cultura en Movimiento y Caravanas Culturales aumentando cantidades considerables a los honorarios artísticos, también me negué, me propuso en varias ocasiones mi cuenta bancaria para poder tener acceso a sus depósitos provenientes de su desvío, me negué. Comienza a generarme acoso laboral en conjunto con Marcelina Chagoya Llebra, ma. del Carmen Gutiérrez, Fernando Valderrama y los técnicos Julio César y Jorge Arturo. Lo que comenzó con la ley del hielo se convirtió en una terrible agresión emocional de día a día. Comienzo a realizar grabaciones con mi celular y descubro que en cada una de mis ausencias sus secretarías Carmen y Marcelina me hurgaban mis cosas personales, documentos que yo manejaba como facturas, contratos y demás y me los perdían haciéndome quedar mal con artistas. Fui testigo de cómo Rodrigo utilizaba el teatro como cantina, no se diga de la ocasión en la que metió un mariachi al escenario para amenizar la pedota que tenía con sus cuates. Fui testigo de cómo utilizó el recinto como hotel de paso, llevándose a varias compañeras de la institución. Fui testigo de cómo cuando un proveedor de servicios se negaba a sus desvíos, Rodrigo lo quemaba en el ámbito artístico tachándolo de ratero. Fui testigo de cómo Rodrigo utilizaba a los artistas para sus continuos desvíos de recurso de cultura en movimiento, caravanas culturales y espectáculos de los teatros Juárez y Cervantes. Cuando salía mal con algún artista Rodrigo lo quemaba en casas de cultura del Estado diciendo que eran problemáticos y lo dejaba de contratar. Cuando los artistas se quejaban de sus pedras en las caravanas los dejaba de contratar. Soy la cuátrota mujer que acosa laboralmente y soy la sexta demanda, intententes, veladores, administrativos y un músico de banda del Estado también demandaron. Acudí a Linug, Casa Ciudadana, Conciliación y Arbitraje, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. En cada una de estas instituciones me dieron a tole con el dedo y la impunidad triunfó. Pero el IMUX se lleva el premio mayor. Esta institución me revictimizó, no me creyeron aún mostrando evidencia como grabaciones, facturas, correos y demás. Anabel Pulido la titular del IMUX protegió a mi agresor junto con Juana de la Cruz Secretaria Particular del Gobernador. Tengo un audio donde Rodrigo les dice a las secretarías que al día siguiente de haberme reunido con el IMUX, Anabel Pulido se comunica con Juana de la Cruz para informar el caso a lo que Juana de la Cruz se comunica con Rodrigo diciendo que ella lo protegerá hasta donde pueda. Esta institución no ayuda a las mujeres, al contrario, las pone como carnada a la impunidad y al agresor. Agradezco a la Asociación de las Libres que tomaron mi caso y lograron que esta escoria se vaya de gobierno del Estado. Hoy este hombre corrupto y misógino se encuentra impune y es titular de otro recinto cultural el Teatro de la Ciudad de Irapuato. Hoy hago un llamado a la comunidad artística a que como yo se atreva a alzar la voz. No se vale que este personaje siga en el ámbito artístico-cultural viviendo de los artistas y de gobierno. Siempre que hablaba con los artistas para obtener sus desvíos les decía que era para sacar gastos que las partidas de la institución limitaban, les prometía una contratación permanente y buenos honorarios. Cierro un ciclo en el Teatro Juárez y me voy muy triste porque toda mi lucha fue en vano. Creí en la nueva administración a cargo de Adriana Camarena pero vamos igual o peor que antes. Adriana está poniendo líderes incompetentes como el nuevo director a cargo del Teatro El LIC. Álvaro Octavio Lara Huerta quien se hace llamar Papi Cultura otro del mismo calibre de Rodrigo. Quien siguió la misma práctica de Rodrigo hacia mi persona, excluyéndome de actividades, dejándome sin oficina donde laboral durante un periodo de seis meses. Es una pena que este recinto caiga nuevamente en malas manos. Demostré con pruebas las fugas enormes de dinero de la taquilla. Hoy eso también sigue impune pues la porquería en el LIC sigue tapando y ejecutando la praxis de Juan Alcocer. Es una pena como todo el trabajo del maestro Felipe Carvajal y de su equipo, los que tacharon de rateros en el robo de instrumentos que no fue cierto, hoy se va a la basura a cargo de un mal liderazgo por parte del LIC. Pues el programa de las orquestas infantiles y juveniles y la banda del Estado va camino a la mediocridad. Es una pena que se concursara la plaza de coordinador de eventos especiales con alrededor de 80 participantes y casualmente gane la amiga de Álvaro Octavio Lara Huerta. Esta es la corrupción que maneja el LIC y cada una de sus instituciones hermanas de gobierno del Estado donde lo que menos importa es el trabajo y desempeño y se apuesta por el nepotismo. Donde los niveles más altos los ocupan personas con nula preparación profesional como mis queridas compañeras María del Carmen y Marcelina Chagoya quien no tiene ni la preparatoria y tiene un nivel 5, yo del nivel 2 nunca pasé. Marcelina es la encargada de realizar los acuerdos artísticos como honorarios y de tapar los desvíos que se le ocurran a los jefecitos, justificando en aumentos de otros gastos esos huecos. Hoy yo soy la loca que imaginó cosas, la problemática de gobierno del Estado donde en cada asistencia a una institución ésta se comunicaban. Soy la loca que sacaron de la oficia como si la del problema fuera yo. Hoy hablo por amor al arte, a mi profesión y por un recinto como el Teatro Juárez que se merece un buen liderazgo.